¿Qué es la valoración global del partido? En algunos momentos buenas defensas que ellos supieron castigar con mucho acierto en el tiro de tres. Un partido que empezamos bastante bien en el aspecto ofensivo, no tan bien en el aspecto defensivo. En el segundo cuarto subimos el nivel de agresividad y creo que defensivamente ahí estuvimos bien, pero ese corazón que poníamos atrás quizás lo hemos puesto delante y en lugar de poner más cabeza, y hemos tenido una cantidad de pérdidas en ese segundo cuarto, creo que terribles. No hemos encontrado la forma de sacar réditos de la defensa, porque hemos tenido muchísimas pérdidas que nos han costado contraataques, que nos han costado acciones donde podíamos tener una ventaja, donde ellos la castigaban corriendo. En el tercer cuarto, el partido ha seguido por esos parámetros de mejores momentos con otros peores, y el último cuarto, bueno, pues yo creo que un poco una película del partido, cinco minutos horribles, y los cinco primeros, que nos ponemos trece abajo, y los últimos cinco, bueno, pues a través de la presión y cambiando algunas cosas, somos capaces de acercarnos al partido, pero en momentos muy importantes, bueno, pues no somos capaces de meter alguna acción y ellos, bueno, rematan con los tiros libres y con un triple de Simon, que acaba por cerrar el partido. Bueno, yo te he hecho la cantidad de faltas, la cantidad de interrupciones, la dureza del partido, ¿qué pensáis un problema que tuve este? Bueno, sobre todo, con la reataque, ¿qué no puedes decir que ha sido un capaces de acercarnos a la vez? Sí, ellos estivaron muy agresivos, muy, muy, muy agresivos, muy metidos no partido, no aspecto defensivo, moitísimo, cada bloqueo era un mundo, traballaron muy duro, muy duro, muy duro, pues moitas veces con faltas, como así aspitaron os árbitros, pero luego también hay una parte, na que temos acción, yo penso que cómoda, así que no que no somos que han de meternos a porcentaje dos triples, perdón, claro, hay moitísimos triples, varios de Alec, un de Benji, algún de Adam, situacións que normalmente poden ir para adentro, no faltounos, es acerto que, sin embargo, eles estiveron, cada erro que tíñamos, todos os tiros de un contra cero foron para adentro y algúns de non un contra cero, non hay dos triples de Grigónis cando coñemos esa pequena vantaxe y varios de Simon de moito meito, sin embargo, nos temos moitas accións en tiros de tres, penso que francos, que non fomos quen de meter, aparte da dureza esa da que te falas, que estou totalmente de acordo, penso que nos faltou acerto, no tiro de tres, de todas formas, 20 pérdidas son moitas pérdidas, sobre todo cando significan moitas veces un contraataque e unha bandeixa, non é o contrario. Moitas palabras de esa dureza, de Manresa, desde el minuto 1, podemos decirle que está casón duros rozando, se hace que moitas veces o límite do regulamento, alguma queixa do criterio arbitrarose? Non, non, xa sabes que nunca falo do tema arbitral en partido que se vai a 50 e pico faltas, non? Me parece que foron, non? O que penso que eles foron máis inteligentes a hora de gastar las que nos, porque facendo sete faltas menos que nos, casi fangos os mesmos tiros libres. Nos facemos moitas faltas de tiro e, sin embargo, nosos tiros libres casi sempre viñeron a cios de bonus, superon para nosos contraataques ou que non tíñen xa vantage a facer a falta, penso que en eso o tiñan clarísimo e gastaron moi ben as faltas, cousa que nos non fixemos. Non, non, isto é unha cousa colectiva, non? E somos todos, non é tenis, non? Xogamos todos xuntos e para que unho faga ben ou teñen que facer ben os outros e viceversa. Entón, non estivemos ben como equipo, non? Pero non é cousa dos que xogaron millor ou xogaron menos ou xogaron máis e xogaron oubo de todo, non? Non? E que facer unha valoración global, Unha valoración individual, non? En un sentido, sobre todo en ataque, se notou moito a baja de piensas, que se notou moito a baja de ganhina en la limpieza dos ataques, que en general fomos tan despesos. Bueno, yo creo que ayudou moito lo que hablábamos antes, la defensa de Marresa, que foi moi dura, moi dura e nos exigiu moito a nivel de trabajo colectivo e iso non o cambia o que teña de balón, non? Estamos falando da defensa dos bloqueos, creo que onde foi máis duros sobre todo foi na defensa do jogador sem balón e aí non influye que este Doni ou non este Doni. Está claro que cando te faltan dos jogadores como Doni e Juanjo, lógicamente son importantes, pero como te decía antes, non creo que sea definitivo a la hora de decidir se o partido caía de un lado ou de outro. Para mi hai momentos personalmente creo que hai momentos bastante claros que pon ahí con delante en el tercer cuarto pero hai esas opciones inexplicables de perdida de un balón de aprovechar esos momentos e eu creo que ahí é onde perdéis o partido para mi. Bueno, eu creo que o partido ese momento é un momento importante porque tenemos estamos seis arriba e estou de acordo contigo que tenemos perdidas fora de lugar pero tamén coincide con dos acciones recuerdo unha de Grigliones a prácticamente un triplo de ocho metros sobre Adán quedando un segundo ou dos segundos e os tenen dos acciones de moito acierto o triple de Flix tamén e agotándose a posesión a verdade que nos momentos puntuales ellos tuvieron un acierto enorme ao marxen de todo o que han tenido todo o partido que non recuerdo o porcentaje final bueno, está aquí 55% que é un porcentaje altísimo e moitas acciones son defendidas e punteadas outras no e lo cierto tamén que a vez que cometimos un error e estaban acciones de uno contra cero la metieron eu creo que o momento clave e que é definitivo para o desarrollo final son os primeiros cinco minutos do último cuarto desde o meu punto de vista onde estamos moi mal defensiva e ofensivamente e eles cogen trece puntos de ventaja que cuesta moito trabajo volver en seis minutos nos acercamos a tres pero era moito a remar para recuperar esa ventaja unha última se ha dado con a invatibilidad de SAC eso é algo que tenía estudiado presente que tenía leal máis tonto máis tarde dentro nunca hago esas reflexiones sabes eu penso que podemos ganar a todos e non penso que vayamos a perder entón bueno está claro que pode ocurrir e ocurrió e agora o que temos que pensar é en el lunes e que temos que hacer mellor para seguir compitiendo é o que temos que hacer o que temos que hacer